Tujo Te demostraré mi pasión Eres en mi vida Toma una herida Tienes en los ojos Una fuerza que ya me arrastra a mí Hoy, cuando te amo Hoy, tu manera de reír Hoy, cuando te amo Que mi sangre hierve junto a ti Hoy, cuando te amo Tú, no puedes imaginar Hoy, cuando te amo Tú, que a veces me has disnudorado Tu piel me desvela Tu voz me encadena No hay fuera tuyo No, nada por lo que quiera vivir Eres en mi vida Toma una herida Tienes en los ojos Una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Tú, que mi sangre hierve junto a ti Tienes en los ojos Y una fuerza que me arrastra a ti Y una fuerza que me arrastra a mí Oh, cuando te amo Oh, cuando te amo Por tu manera de reír Oh, cuando te amo Tú, que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuando te amo Tú, no puedes imaginar Tú, que mi sangre hierve junto a ti 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 Tú, que mi sangre hierve junto a ti